Debemos hacer también un esfuerzo especial, singular y extraordinario para reducir nuestro déficit público. Y debemos hacerlo ahora, precisamente cuando hay signos que ponen de manifiesto el comienzo de la recuperación económica. A lo largo de estos 20 meses habrá quien piense que se trata de fenómenos que solo afectan a los Estados o a las entidades financieras. Y hay que explicar que afectan, por el contrario, a todos los ciudadanos, a quienes ahorran y a quienes invierten. Afectan a la economía nacional y también a la economía de cada ciudadano. Por eso el Eurogrupo, a la vista de los acontecimientos de los últimos días, ha manifestado su voluntad de intensificar la supervisión de los mercados de derivados y la revisión del papel de las agencias de rating. Afectan a la economía nacional y también a la economía nacional y a la economía nacional.